Sí, la verdad que sí que es parte del trabajo que estamos haciendo de promoción. Hoy está la TV Pública, va a llegar Clarín, va a llegar TN. La verdad que tiene que ver con esto de contarle a todo el país, cómo está Puerto Madryn preparado, todo lo que hay para hacer, todo lo que hay para disfrutar. Así que la verdad que es parte de la estrategia. Esto sumado a los influencers como Agustín Ney, a Trippin. La verdad es que un trabajo muy importante de todo el municipio, de todo el sector privado, del ente mixto, con el objetivo claro de hacer crecer Puerto Madryn. Bueno, sabemos que lo que fue el año de pandemia ha dejado con ganas de vacacionar a mucha gente y claramente Puerto Madryn mostrándose como se está mostrando es un buen destino para poder elegir, ¿no? La verdad que estamos trabajando en eso, que sea uno de los destinos elegidos, como lo fue en verano, uno de los más elegidos del país. Y creo que tenemos todo para hacerlo. Los atractivos naturales, la belleza, pero tenemos toda la seguridad. La verdad es que felicitar a toda la gente del vacunatorio que ha hecho un trabajo realmente denodado. Hoy tenemos el 90% del sector turístico vacunado, lo cual es importante porque le da seguridad a cada uno de los vecinos de Madryn, a los trabajadores, pero también a la gente que nos elige. Así que la verdad que contentos y con mucha esperanza que vamos a tener una gran temporada de ballenas.